Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tenerte aquí. Yo explicaba la gravedad de esta situación, de esta decisión, de este asalto, de haber puesto a Conde Pumpido, luego vamos a explicar quién es Conde Pumpido. Conde Pumpido es una persona que además fue una noticia tuya, además enhorabuena por ella, porque yo creo que describe perfectamente a la persona y describe la situación. Él aseguró en su momento, luego lo vamos a ver, el titular dice a mí se me eligió para fiscal general para que solucionara, es el verbo que utilizó, para solucionar. El problema vasco, y lo solucioné, así le llamó él, a que ETA, una banda asesina terrorista, consiguiese contar con un partido dentro de las instituciones. Y dice, y ahora se me va a elegir al frente del Tribunal Constitucional para solucionar, vuelvo a utilizar el mismo verbo, el problema catalán, le llama problema catalán a que nos tengamos que tragar un golpe separatista. Miguel Ángel, con lo que tú has visto, que además has estado contando perfectamente lo que pasaba en el Tribunal Constitucional, con esas peleas, no peleas, Balaguer, para arriba, para abajo, ¿tú tienes la sensación de que el Tribunal Constitucional que sale es un Tribunal Constitucional independiente? Para nada, Carlos. Yo creo que lo que ha sucedido es que se ha producido un asalto absoluto del Tribunal Constitucional. Es verdad que Cándido Conde Pumpido era, por supuesto, el favorito desde hace meses, pero había habido movimientos hacia María Luisa Balaguer, y bueno, pues ese voto clave de la otra María Luisa, segoviano, que podría decantarse hacia Balaguer, precisamente es lo que hizo que se levantaran expectativas en los últimos días y que Cándido Conde Pumpido pudiera ser desbancado. Pero obviamente Cándido Conde Pumpido es mucho Conde Pumpido y bueno, finalmente se ha convertido el presidente y Carlos, y también es importante destacarlo, no solamente el bloque izquierdista ha copado la presidencia del Tribunal Constitucional con Conde Pumpido, sino que directamente han roto tradiciones, reglas no escritas, y se han quedado con la propia vicepresidencia en manos de Inmaculada Montalbán, una magistrada que apenas lleva un año en el tribunal, que no tiene ninguna experiencia y que, como me decían desde el propio Constitucional, es prácticamente la criada de Conde Pumpido porque hace y deshace lo que quiere Conde Pumpido. Con lo cual nos encontramos con un panorama muy, pero que muy preocupante, Carlos, no solamente durante los tres años que va a estar Conde Pumpido presidente, sino durante todos los años de más que va a estar esta mayoría izquierdista en el Tribunal Constitucional. Claro, eso, lo que destacas, Miguel Ángel, es importantísimo porque habrá mucha gente que diga bueno, hay elecciones generales, cambia el gobierno, llega un nuevo gobierno y cambia el Tribunal Constitucional. Esto no es así, Miguel Ángel. Efectivamente, porque, como digo, Conde Pumpido son tres años, pero es que la mayoría izquierdista, en función de las próximas elecciones, etc., nos podemos seguir a siete o incluso nueve años de mayoría izquierdista. Es decir, va a ser una auténtica apisonadora el bloque izquierdista en el Tribunal Constitucional y, como reconoce el propio bloque conservador, ahora mismo son siete izquierdistas a cuatro conservadores. Es decir, no pueden hacer nada. Van a ser simplemente una máquina de poner votos particulares que no sirven para nada, más que simplemente para hacer ruido y mostrar su desconfianza y su disconformidad con las sentencias, pero, al fin y a la postre, lo que quiera Conde Pumpido y todo su bloque es lo que se va a hacer en este Tribunal Constitucional durante muchísimos años. Y es verdad que se hablaba, Carlos, y lo publicamos también en LD, la famosa frase de susto o muerte. Se creía que María Lusa Balaguer era el susto porque es una magistrada muy izquierdista, marxista, pero es que Cándido Conde Pumpido es el enviado de Pedro Sánchez, es el candidato del Partido Socialista, del gobierno y del propio presidente, con lo cual es muy difícil poder creerse las palabras de Conde Pumpido que el otro día intentaba ya hacer un poco de propaganda, diciendo que la Constitución no acabe la autodeterminación, la secesión. Pues es muy difícil de creer en palabras del propio Conde Pumpido y siendo el enviado de Sánchez para el Constitucional. Mencionaba yo antes, Miguel Ángel, tu noticia, que te vuelvo a dar la enhorabuena, porque yo creo que era absolutísimamente clarificadora de quién es Conde Pumpido y quién es el que manda realmente en el Tribunal Constitucional, que es un tribunal que por la propia sistemática de designación regulada en la Constitución tiene una carga política brutal, brutal, de hecho, de los 12 magistrados se reparten por tercios cuatro congreso político, decisión política, cuatro senado, decisión política y el famoso tercio final, el tercio mixto, que son dos del Poder Judicial, que también tiene una influencia política muy fuerte, y dos del Gobierno, sin comentarios, con lo cual es un organismo político. Claro, meter ahí a una persona que valora, aquí tenemos la noticia, la confesión de Conde Pumpido, voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional y cualquier persona diría, para hacer aplicar la ley, para defender la Constitución, para defender los derechos y libertades, no, para arreglar el problema de Cataluña, ¿cómo que para arreglar el problema de Cataluña? Usted es el garante, la cabeza del garante de la Constitución, usted debería estar ahí para defender los derechos fundamentales que recoge y regula la Constitución, no para arreglar un problema que usted le va a arreglar a quien considera que es un problema político cuando es un problema de aplicación de leyes, punto uno, porque lo primero que han pactado con los separatistas es eso que ellos llaman desjudicializar, ¿cómo que desjudicializar la vida? Y si una persona o un contribuyente deja de pagar Hacienda, ¿le van a desjudicializar? Es decir, yo tengo la sensación y quería que tú nos enumerases además de que a partir de ahora, como tú dices, hay un empleado de Pedro Sánchez al frente de este organismo, ¿qué recursos quedan pendientes, qué decisiones tiene que tomar a partir de ahora el Tribunal Constitucional? Hay una que a mí se me pasa por la cabeza, que es la de la ley del aborto, que con toda la ironía, muchas gracias, señores magistrados, del Tribunal Constitucional por haberlo parado hasta que ocurriera esto. Si eso le llamamos justicia, de verdad, que me abran un libro de ciencia ficción porque no sé muy bien dónde está más imaginación. Pues sí, Carlos, la verdad es que hay encima de la mesa importantísimos recursos, algunos, pues como el que mencionabas, el propio del aborto, más de 12 años de retraso, es una auténtica vergüenza y ahora va a ser una mayoría izquierdista la que tenga que resolver ese tema, al igual que el recurso de la eutanasia, recurso de la ley CLA-A, recurso del 25% de español en las aulas en Cataluña, también importantísimo, Carlos, la famosa ley que impide al CGPJ realizar nombramientos en funciones y que es la que está provocando el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial y que no se pueda nombrar a jueces. Como digo, son todos unos asuntos muy delicados, muy insensibles y es muy preocupante con esa información que publicamos porque es que Conde Pumpido es que no se tapa, o sea, Conde Pumpido otra cosa no se le puede decir pero es que está claro, él se ve como una especie de iluminado que tiene que resolver, como dice él, arreglar el problema de Cataluña y claro, ver después de lo que hizo Conde Pumpido con el terrorismo y con el País Vasco siendo fiscal general del Estado, lo que puede hacer ahora como presidente del Tribunal Constitucional y hablar de que quiere arreglar Cataluña desde luego es para echarse a temblar y para ver qué puede suceder en los próximos meses porque ahora lo que haga el gobierno va a tener barra libre absoluta en el Tribunal Constitucional que esta mayoría izquierdista se lo va a avalar todo, con lo cual viene de tiempos muy duros, Carlos. Miguel Ángel, un enorme placer, déjame que te despida simplemente con una frase para recordar la frase mítica, esta es la del bautismo en el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, la otra que la lanzó cuando ya estaba en el cargo de fiscal general fue cuando prometió que arrastraría la toga por el polvo del camino para favorecer la negociación con los terroristas asesinos. Esta es la persona. Miguel Ángel, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Carlos.